Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Retomando las clases de la Malcolm Garvey University, les doy la bienvenida. Hoy con un tema, un acontecimiento muy especial, porque se cumplen 10 años de Ucuru África TV, y lo tenemos al profesor Alejandro Isabel Encinas. Bueno, yo soy Leticia Rodríguez, coordinadora del Movimiento Panafricanista Cuarta Internacional. Les doy la bienvenida a todos. Como saben, todos los domingos nos reunimos acá en la Malcolm Garvey University para las clases de formación de cuadro de líderes panafricanistas en toda Latinoamérica. Bueno, vamos a empezar presentando al profesor Alejandro Encinas. El profesor Alejandro Encinas es periodista, estudió comunicación audiovisual en la UCM Universidad Complutense de Madrid. Empresario y fundador de Ucuru África TV, en cuya redacción fue productor jefe desde 2014. Jefe de prensa, Feria de las Américas durante tres ediciones. Trabajó como comunicación de las sierras norte de Madrid. Fue candidato al PSOE en Berruecos en 2007. Fue jefe de prensa de la diputada regional Yolanda Vicencio. Impulsor de la Asociación de Prensa Africana en España y jurado de los premios de prensa africano. Bueno, le damos la bienvenida con mucha alegría, profesor, porque son los 10 años de Ucuru África TV. ¿Cómo le va? Pues sí, la verdad es que son 10 años, ya que pasaron y tal, de aquella experiencia y de que se tiene que volver a repetir en diferentes zonas del mundo. Yo no sé si sabéis lo que fue Ucuru, si sabéis lo que hicimos aquí en España. Yo no sé qué os ha contado a Uy, que queréis que os cuente de aquella experiencia que tuvimos. Yo antes quisiera que me queréis preguntar un poco por dónde fue el origen de Ucuru África TV. A ver, por favor, silenciemos los micrófonos. Yo os explico un poco lo que hicimos, lo que fue aquello y en qué yo creo que se ha quedado. En el 2014, como bien dice Uy, pues aquí en este país estaba el 15M. Y evidentemente el 15M que era una protesta social, como lo queramos llamar, donde la gente estaba protestando en la calle. Y desde luego lo que sí que había una cosa muy clara, que los negros también teníamos derechos y que los negros también teníamos derecho a protestar. Sí que se vio una cosa muy clara, que los medios de comunicación era una gran plataforma de expresión, de llegar a la gente. Entonces, pues bueno, la verdad es que nos tuvimos obligados a buscar una televisión aquí en España que nos pudiera hacer caso. No fue fácil que una tele nos hiciera caso para poder hablar, para poder que los negros trataran sus propios temas. Y aquí la tele se llamaba Telek, que está en el distrito de Vallecas. Allí empezó también Pablo Iglesias. Y tuvimos la suerte durante dos años que Telek nos hizo caso y nos dejó hacer unas tertulias, nos dejó expresar los negros en estado puro, como discutía el otro día con Abui. ¿Qué amigos está ahí allí? No sé si los demás también lo escuchan. Hay dos sonidos. Hay dos cosas. Hay una que está hablando. Por favor. Hay dos cosas. Por favor, Nila. Está bien el sonido. Silencia su micrófono. Bueno, así puede seguir hablando el profesor. Acá se escucha perfectamente. Sí, continúe, profesor. Vale. Entonces, como os dije, nos vimos obligados a que en aquel instante pues teníamos la gente de Podemos que estaba interviniendo en todas las tertulias, aquí en España, como podía ser en todos los medios de comunicación, tanto derechas como izquierdas, como la gente de... Te está hablando Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, que muchos de vosotros los conoceréis, ¿no? Pues desde luego estaban interviniendo y desde luego no podíamos los negros perder la batalla mediática, ¿no? Era una cosa difícil, era una cosa, pues, complicada, pero teníamos que ponernos manos a la hora y ponernos a trabajar, ¿no? Y desde luego eso fue uno de los objetivos que nos propusimos de eso y durante dos años los negros hicimos televisión y hablemos de nuestros temas y hablemos de nuestras cosas que aquí sucedían, ¿no? Y es una de las cosas que yo creo que sí que nos dimos cuenta y sí que nos dimos cuenta de que en América Latina había un montón de gente que nos escribían. Teníamos a la Etiopía, hubo gente que nos entró de Argentina, de Venezuela, de Colombia y desde luego una de las cosas que sí que más nos llamó la atención y que yo lo he hablado con la Ui era que los partidos políticos se pegaban por venir a nuestros programas. Cuando hacíamos un programa, por ejemplo, de la participación de los inmigrantes, allí querían venir tanto el PSOE como Podemos, como Ciudadanos, como Vox, la izquierda, la derecha, es decir, Milei, querían venir los peronistas, querían venir todos a nuestros programas, ¿no? Desde luego una cosa que está muy clara, que desde luego logremos durante esa temporada, sobre todo vía redes, que desde luego los negros vieran su opinión, ¿no? Que los negros, pues si veis los programas, alguno de los que se hizo, como pudo ser la participación política de los inmigrantes, donde venían, juntábamos inmigrantes con políticos, pues desde luego se pegaban. También hicimos programas sobre un tema como el independentismo aquí en España. Hicimos programas sobre negros. Un portero que tuvo el rayo gallicano que se llamaba Wilfred Albonavare, ¿no? Como en los años 80 se le decía en España, que ahora nos llevamos a la cabeza por el tema de Vinicius, pero en los años 90 sería negro cabrón recoge el algodón, ¿no? Esas fuimos una de las primeras teles que nos atrevimos a ponerle encima de la mesa, ¿no? Entonces yo desde luego, una de las cosas que sí que yo os animo desde aquí es a que yo estoy convencido, que me decía una señora que me entraba desde Colombia, yo estoy convencido que desde luego en Colombia, en Argentina, en Ecuador, existen este tipo de teles que te dejan tres cámaras y tú puedes montarlo y subirlo a la red y puedes tener un gran impacto en ese sentido, ¿no? Es decir, eso fue nuestro éxito de alguna manera. Logramos entrar en contacto con una tele de aquí de España y la tele está, porque no teníamos dinero, pero nos dejó y desde luego... Y otra de las cosas que sí que tuvimos muy claro también de nuestro programa es que los negros tenían que ir en estado puro, es decir, que tenían pelo puro, no podían tener el pelo liso, es decir, tenían que ir con rastas a los programas, es decir, no podían ir con... de blancos occidentales, de alguna manera, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eso fue también uno de los éxitos que tuvimos en... Que yo creo que fue una de las cosas más buenas que desde luego siempre se ha reclamado porque yo era un chico blanco, eso sí que lo hice a Bui, y siempre desgraciadamente hablan los blancos de los negros, los negros de sí mismos, ¿saben lo que quiero decir? Y desde luego desgraciadamente a los negros se les sigue reprimiendo. Yo me acuerdo que hicimos un programa donde había un chico que llegaba a la cabeza tapada con un montón de rasta, ¿no? Es decir, era maravilloso porque los negros iban a hablar de sus cosas, ¿no? Como ellos eran, como ellos eso, ¿no? Eso fue una de las cosas que yo creo que tuvimos en ese momento el éxito de Ujuru, ¿no? De Ujuru africano, ¿no? Y esto se veía en Argentina, se veía en México, se veía en Chile, diarredes, ¿no? Y luego una de las cosas que sí que estuvo aquí muy buena, ¿no? Es que los partidos políticos, lo que pasa es que ya pararon todo, se dieron cuenta que tenían que tener negros en sus listas electorales, negros que ahora mismo están todos absolutamente, pues, capados o como quieran decir, que van y levantan la mano según les dice el jefe de turno del partido. Pero bueno, por lo menos es algo exótico, ¿no? El SUE me parece que tiene un negro aquí en España, es decir, un chico que es camerunés que está en el Parlamento, ¿no? Y luego, por ejemplo, aquí Vox, no sé si sabéis que es el partido más racista que hay en España, pero el chico de Barcelona también tiene negro, es decir, también tiene negro el partido de derechas, más a español, también tiene negro en sus listas. Ignacio Garrigas se llama el chaval, ¿no? De Vox aquí en España, ¿no? También Podemos tiene negro en su lista, el partido de Pablo Iglesias tiene una chica que se llama Rita Bosao que va para Alicante, que es una zona de la costa de España, ¿no? Entonces, desde luego evidentemente yo creo que esta charla tiene que servir para que cuando salgamos a nuestro diferente país plantearnos la comunicación como algo, como un arma vital, como un arma fundamental para que desde luego nos podamos expresar y qué tipo de comunicación debemos de hacer los negros. Es decir, tenemos que hacer nuestra propia comunicación, no puede ser comunicación hecha por Occidentales Blancos. ¿Sabes lo que te quiere? No puede ser una comunicación hecha por Occidentales Blancos, tiene que ser hecha por nosotros, de cosas que nos han sucedido, de cosas que nos han contado. Yo estoy contando aquello de lo de Gullfred. Hicimos uno en verano, Letizia lo vio, el de Vinicius, ¿no? Por ahí está. Yo me acuerdo un programa que dijo, cuando le gritaban a Gullfred que era un portero del rayo vallecano, que es un portero negro cabrón, recoge el algodón. Yo estoy convencido de que todas estas situaciones, tanto en Colombia como en Argentina, veo que hay sonrisas, se dan esas situaciones de injusticia. Por lo tanto, eso tiene que ser contado, ¿no? A la sociedad ahí fuera, ¿no? Tiene que ser, la sociedad lo tiene que saber, ¿no? Y yo me acuerdo que hubo luego algún medio de comunicación pues que nos copió, que dijo, joder, esto, ¿cómo puede salir? Era Willy quien lo sabía, todo lo que había vivido en los años 90 en este país, ¿no? Evidentemente, quien lo había vivido y quien lo contó. La primera vez, yo creo que en España, se contó eso, ¿no? Y desde luego, evidentemente, es una cosa que también yo creo es importante que salga ahí fuera. Yo no sé cuál será vuestra experiencia en los diferentes países, pero aquí en España, los negros, no quiero utilizar la palabra represión, no han participado en política. Los inmigrantes no han participado en política. Han venido a pagar impuestos aquí y se han portado, y digamos, se han integrado, no han participado en política, ¿no? Entonces, desde luego, es una cosa que ahí fuera, también en América, lo hay que desarrollar y hay que reivindicarlo, que la gente que viene, no sé, de fuera, también tiene derecho a participar en política y estar, pues, dando su opinión con lo que suceda y tal. Ahora mismo, en España, los negros que participan en los partidos políticos, ya os digo que son gente que está, pues, a lo que les manda el jefe, entenderlo, ¿no? Entonces, desde luego, yo fui una de las cosas más interesantes que pudo tener Ujuru, y una de las cosas que sí que también pudo tener Ujuru, ¿no? Es que en algún momento Agui participó en grandes debates, ¿no? Como, digamos, estandarte, lo tuvimos en InterEconomía, que es una tele que tiene aquí una cierta importancia de tal, y alguna vez ha estado en La Sexta, también, que es una televisión que tiene aquí a nivel nacional. Yo creo que es una de las cosas que yo entiendo que esto también sea difícil, ¿no? No es una cosa fácil, ¿no? Pero desde luego a veces hay que dar una patada en una tele, hay que dar una patada en la tele local del pueblo, hay que coger a chicos estudiantes, porque nosotros cogimos a tres chicas estudiantes dominicanas que estudiaban un máster aquí y que por lo menos echaron una mano, ¿no? Y desde luego yo sí que lo hablaba el viernes con Agui, ¿no? Pasaban mejor las cosas de los negros ante la sociedad en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues yo es un poco la experiencia que os puedo contar de Ujuru, ¿no? Que desde luego aprovechemos todo el tema del 15M para ser unos más, ¿no? no solamente las protestas de los obreros, las protestas de los trabajadores, no, no, sino también las protestas de los intereses de que teníamos los negros en aquel instante en España, Aña, ¿no? Y evidentemente fue pues muy positivo. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos y luego una de las cosas que yo me descubrí que a lo mejor nos vemos aquí en una charla o de cuatro amigos, pero hay gente aquí en España, esto se lo decía el otro día a Agui, que tiene un conocimiento terrible, por ejemplo, aquí está el tema España fue Guinea Ecuatorial, Colonia, y aquí hay gente que sabe de todo lo que fue reprimido cuando Guinea Ecuatorial se independiza, por ejemplo, Marcelino Bonjale es algo veramente impresionante, ¿no? Que es una persona que la tenemos aquí y desde luego también es algo muy positivo, ¿no? Que también tienen que salir vuestros temas a nivel local, ¿no? Que haya en Colombia, que haya en Ecuador, que haya en Argentina, ¿no? Y es un tema un tema que también lo hemos tratado también en los medios de comunicación aquí que nos dio pues para poder debatir y poder debatir cómo desde luego por ejemplo aquí en España tenemos el tema de Guinea Ecuatorial, que si había algún gobierno racista con Guinea Ecuatorial y se ha sido el gobierno socialista de Felipe González que ha vivido a los intereses del petróleo que tiene Guinea Ecuatorial y tal, ¿no? nos queda por lo menos el consuelo de que la gente lo sepa y esté informada y que la gente pueda desde luego eminentemente participar y que pueda estar ahí. ¿Cuál es el objetivo que yo creo que nos podemos proponer? Hombre, yo no sé, ¿no? Quizás la palabra racismo o tal aquí en España, bueno, tal, ¿no? Pero yo creo que al menos yo lo que veo en España tienen que participar más todavía, ¿no? Es decir, no hay un negro, bueno, hay un negro diputado pero no hay un negro ministro, no hay un negro secretario de Estado, no hay un negro alcalde, ¿no? Y si lo hay aquí en Madrid es de un pueblito muy pequeño, ¿no? Entonces yo creo que desde luego evidentemente esta segunda generación que le viene a España pues desde luego va a hacer que participen más, posiblemente España es un país que empieza a recibir inmigración en los años 2000, ¿no? Y va a hacer que participen más, Pero desde luego evidentemente tienen que participar más la gente venida de fuera, ¿no? Que desde luego porque ya todos los impuestos llevan 20 años aquí viviendo y llevan pues trabajando duro y ganándose la vida. Entonces desde luego yo lo que sí que tuvimos que culpar mucho eso sí porque bueno fue una cosa pues yo no quiero decir que hicimos por más monarazos sino porque estábamos convencidos de que era necesario que la población negra se expresara de alguna manera en el mundo y la forma que encontremos fue eso, hacer un programa de tele donde nos dejaron tres, cuatro cámaras de una manera pues muy voluntaria y muy tal donde no teníamos pues money yo entiendo que fuera difícil pero que desde luego pudimos tratar temas muy interesantes, ¿no? Porque yo estoy convencido que a nivel local a vosotros os saldrán temas de que como al de ecuatorial que yo contaba aquí en España, ¿no? Que desde luego el colectivo está bastante sacado y bastante oprimido, ¿no? Entonces desde luego fue una experiencia de dos años muy fabulosa fue una experiencia de dos años donde como bien contó sirvió también un poco para inspirar la imagen de Abui que participara en medios de comunicación pero ahora mismo yo creo que el problema que se tiene que se vive un momento de parón, ¿no? donde desde luego los problemas que hay por el mundo pues los negros no logramos entrar, ¿no? No es una de las cosas que participemos, ¿no? Ahora mismo estamos viendo lo de ecuador estamos viendo lo de argentina que desde luego no es tema yo también una cosa que quiero dejar aquí para el debate de India con el tema de las redes ¿cuál sería, digamos que a lo mejor nos equivocamos, ¿no? pero de retagla de que podamos entrar con qué temas podamos entrar en la sociedad, ¿no? para que desde luego nos podamos ser más visibles y se puedan escuchar nuestra palabra por el futuro de nuestros hijos, ¿no? en definitiva yo me acuerdo por ejemplo que un tema que nos pasó muy bien fue el tema de un portero de aquí de hablar de la solidaridad que ese señor tenía, ¿no? y de luego cuál fue su final que desgraciadamente falleció de un cáncer sin nadie hacerle ni puto caso, ¿no? ¿no? entonces yo un tema que sí que os dejo ¿no? y que desde luego yo animo a que todo el mundo esté pues cuando se hable con un periodista cuando se hable en un foro político qué temas ¿no? se pueden tratar para que que desde luego podamos participar como colectivo negro, ¿no? porque desde luego igual que los homosexuales tienen su su parcela yo creo que nosotros debemos de tener nuestra parcela debemos de tener nuestra parcela en ese sentido, ¿no? y desde luego yo os animo a pensar ¿no? os animo a pensar en Colombia en Ecuador en México en Argentina y luego a nivel mundial ¿no? a nivel mundial cómo podemos luego tratar el tema ¿no? una de las cosas que yo creo es interesante que la universidad esta que hacemos todos los domingos tiene que servir para debatir ¿no? y desde luego una de las cosas que también ahora intervendrá Will Loury lo hicimos porque creíamos en ello no lo hicimos a cambio de ninguna peseta al contrario nos costó dinero poner la gasolina para nuestro coche pero hoy en día estamos orgullosos de decir que hicimos esta experiencia y que fue una experiencia que sirvió para que desde luego el colectivo se lo planteara más ¿no? se planteara más estuviera más planteado en la sociedad una de las cosas que a Will me ha pedido y que vemos pronto será hacer un libro ¿no? sobre toda esta experiencia ¿no? y lo estamos escribiendo y lo veremos y entonces yo si queréis luego hago una segunda charla pero yo ahora sí quisiera que hicierais preguntas que contarais cómo va el tema en Argentina cómo va el tema en Colombia cómo va el tema en Ecuador no sé profesor excelente aquí mientras lo escuchaba me surgieron un montón de preguntas y me sorprende escucharlo decir nosotros o sea ¿cómo es esto de que una persona blanca se se sienta parte hasta 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 el punto de decir nosotros los negros porque a lo mejor hoy para para la para la nueva ola para la nueva ola de 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 movimientos afro va a decir no pero es que no es negro no tiene que estar ahí como le decían al pobre abuy no por qué estás escribiendo un libro si vos sos hombre no podés escribir sobre feminismo me imagino que por ahí alguna crítica tiene que haber tenido o alguna pregunta es decir cómo cómo una como una persona blanca está tan incorporada y se siente tan parte de la lucha de la lucha negra y simarrona porque esta esta lucha es particular no se parece a las otras luchas convencionales afro de las cuales baja línea los gobiernos esta lucha es particular es una lucha simarrona es una lucha que lleva una 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 un lineamiento a seguir cómo cómo desde 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 que se fundó Juro África y usted estuvo ahí qué 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 impacto tuvo su su presencia para los demás como hombre blanco bueno yo que la voy a contestar yo que la voy a contestar eso era una pregunta que alguna vez cuando hables con alguien te la contestará mejor pero mira yo voy a contestar un poco desde Europa desde un tema occidental un tema occidental y desde un poco tal yo como bien has dicho estudié comunicación audiovisual que es un poco periodismo y siempre pensé que desde la comunicación algo se podía hacer para cambiar el mundo evidentemente desde luego algo se podía hacer para cambiar el mundo yo además yo además de tal ya te digo que soy que ahora mismo soy funcionario aquí en España entonces desde luego lo que no nos podíamos plantear no es ser un periodista de una televisión pues yo que sé de Caracol de 13 en Argentina o de Coalicia en Ecuador ¿no? evidentemente yo creo que había que hacer ver la comunicación desde otra perspectiva ¿no? ver la comunicación desde otra perspectiva no verla desde la perspectiva de ser un periodista de vendida al capital ¿no? evidentemente porque si quieres conseguir dinero pues oye aquí en España a veces cuesta ¿no? hay crisis económica y tal ¿no? pero lo puedes conseguir ¿no? entonces yo trabajé varias cosas de inmigración y me fascinó ¿no? me fascinó un poco el mundo de la inmigración entonces una tarde conocimos a WI y me dices bueno ¿cómo se pudo hacer Juro? o Juro principalmente intervenimos dos personas la imaginería de WI ¿sabes lo que te quiero decir? que lo llevó que era quien iba a la tele lo presentaba luego lo montaba luego hablaba con tal y un poco yo que yo tenía quien estaba detrás pero hoy en día yo diría que fíjate me hace esa pregunta creo que es el trabajo más bonito de mi vida que he hecho ¿sabes lo que te quiero decir? es el trabajo más bonito porque va a quedar para la historia va a quedar para y se va a escribir un libro y es de lo casi casi que ya me empiezo un poco a sentir orgulloso ¿sabes lo que te quiero decir? y ya me empiezo a sentir orgulloso ¿no? en ese sentido ¿no? porque por lo demás dices como un blanco hombre no todos somos aquí de vos ni de mi ley en Argentina ¿no? hay que ver la sociedad desde otro punto de vista ¿no? hay que ver y ya te digo ¿no? la comunicación yo creo que es algo muy bueno yo no sé yo ya habréis estudiado vosotros pero la comunicación tiene su poder ¿no? tiene su su eso ¿no? y yo os animo a que lo hagáis en Ecuador yo entiendo que es difícil pero podéis coger un chaval joven podéis coger un un eso y eso fue como lo hicimos ¿no? y como estuvimos dos años verdaderamente y eso sí también tuvimos una cosa muy clara ¿no? me ajeno que voy a estar escuchando ¿no? es que tenían que ser negros y tenían que ser cosas de negros que se hablara aquí en España en Guinea Ecuatorial con sus rastas con sus creaciones con sus músicas eso era una cosa que también tuvimos muy claro ¿no? entonces dices bueno ¿por qué? ¿por qué me llevo a eso? pues la comunicación y evidentemente hacer algo distinto en la vida ¿no? no ganar dinero y tal ¿no? sino algo distinto ¿leticia? sí, sí aquí estoy activando el micrófono sí es increíble porque pensando ¿no? en no sé si hay otro medio de difusión negro si marrón independiente de lo que de lo que es de lo que es el Estado si hay otro medio de comunicación así como Juro África TV ¿no? yo creo que no acá particularmente cuento lo de Argentina para que los compañeros puedan preguntar y contar también acá en Argentina por ejemplo si bien hay algunos programas de radio que se transmiten por internet y demás pero son programas que donde su gente tiene cierta línea simpatiza con ciertos partidos políticos entonces no llega a ser libre totalmente en realidad porque los temas puntuales digamos que pueden herir o tocar fondo a los gobiernos de turno no los tocan o los tocan muy por arriba acá hay mucho miedo todavía o sea aquí pienso yo que en Argentina quizás algún compañero de Argentina que me esté escuchando quizás se va a enojar pero es lo que yo pienso que falta un poco más de 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 poner de soltarse más y de animarse más a decir bueno no importa esto es lo que yo pienso y me parece que los negros que están en el estado los negros que juegan para el gobierno ya sea que jugaron para el gobierno de Cristina Kirchner de Fernández o de o de mi ley ahora de mi ley no sabemos si tiene negros todavía no sabemos si tiene negros si sabemos que está lleno de empresas pues ya tenemos no sabemos si tiene negros ya tiene un mes de gobierno ya tiene un mes de gobierno un mes de desastre económico y demás en el cual pero no sabe si todavía tiene negros pero falta un poco más de quizás de valentía y de y de y de asomarse y de abrazar más el tema de del del panafricanismo garbellista para poder expresarse sin miedo porque por ahí hay muchos colectivos como pasa allá en Europa por ejemplo y particularmente en España muchos colectivos de como decíamos recién usted como decía recién usted de LGTB de esto del otro hay hay mucha como mucha se concatenan mucho y por ahí el LGTB que que es negro pero primero es LGTB y después negro o sea que primero lucha por los LGTB y no se siente parte de la lucha de los negros y ojo con llamarle negro o sea hay una hay una cuestión que siempre decimos acá en la universidad y en los debates de del del whatsapp que esta es una lucha por la narrativa y esa lucha por la narrativa yo creo que Ujuro África es una es un ejemplo a seguir de 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 pilar y de postura ¿no? de no venderse al mejor postura y decir nosotros somos esto si te caemos bien o no es problema tuyo pero nosotros pensamos así si somos negros de derecha negro afro no sé qué porque si el otro día también por ahí vi que habían puesto en un grupo en un grupo hetero 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 afro centrado y patriarcado y no sé qué y que nosotros éramos eso o sea cuestiones que todavía me parece que a a mucha parte de nuestra gente le da miedo le da miedo ponerse en una postura y creo que Ujuro África como decías recién es un ejemplo de plantarse en una postura en una ideología y decir te caigo bien o no es problema tuyo nosotros vamos por esta línea me parece un ejemplo increíble para que ojo Leticia y una cosa que yo sí que diría y lo diré siempre ¿no? y de lo cual estoy muy contento de haber hecho Ujuro África de una manera pues voluntaria o tal porque es de lo que servirá ¿no? y desde luego si lo hubiéramos hecho tratando de que fuera una empresa o algo yo estoy convencido que no nos hubiera salido tan como hubiera hecho con un mensaje tan claro y tan directo a la sociedad ¿no? yo entiendo que hay mucha gente pues de toda América Latina que estoy convencido que hay televisiones que hay gente joven que estoy convencido que se engancha las tres cámaras y un realizador se puede empezar a hablar de los problemas que hay en Colombia de los problemas que hay en Ecuador de los problemas que hay en México y pasarlo por las redes y que la gente se entere verdaderamente de cosas que suceden sobre un colectivo que está bastante machacado y como bien decíamos que todavía no ha surgido en la sociedad ¿no? no ha surgido en los diferentes países ¿no? y desde luego yo una de las cosas que sí que observé aquí en España los negros más cercanos que tenemos son todos los negros que hay en África pero desde luego por tema de idiomas así con las redes estamos más conectados a vosotros que yo diría que a la gente de Gabón de la África subsahariana porque esa gente pues por tema de idiomas entonces yo creo que una de las cosas es que sí que animo a esta universidad y eso lo hicimos con Agui estuvimos casi casi seis meses recorriéndonos todas las televisiones de Madrid de locales ¿no? oye mira es que queremos hacer una tertulia sobre negros pues hay gente que dice bueno estáis locos ¿no? ¿qué vais a hacer? oye ¿qué queremos hacer? hasta que aquí en Telecaf en la televisión de Vallecas que es un barrio nos dijeron sí podéis venir una vez a la semana y lo montábamos y lo distribuíamos lo distribuíamos por internet ¿no? y una de las cosas que sí que también tuvimos muy clara ¿no? que teníamos que ir nosotros y teníamos que ir con nuestros temas podíamos ir con los temas yo me acuerdo que era un poco Agui quien dominaba los temas ¿no? y hablamos del tema independentista y había una cosa también muy buena ¿no? que desde luego trajimos a negros tanto como diríamos aquí de derechas como de izquierdas ¿no? para que lo entendáis claro de Milley y de peronistas ¿no? para que tal ¿no? eran unas cosas que también tuvimos claro de llevar a todo el mundo ¿no? y para que todo el mundo lo viera y para que todo el mundo se pudiera hacer una idea ¿no? yo fíjate una de las cosas que sí que veo y me da alegría que tal tenemos que hacer un ojuro áfrica un poco cuando dicen alguna vez tenemos una tele mundial ¿no? sobre todo donde todos demos nuestra opinión de cuál es la situación ahora mismo del colectivo a nivel mundial ¿no? es decir que hable Colombia que hable Ecuador que hable México con todos sus problemas ¿no? sería una cosa muy muy bonita y un vídeo para repartir y que la gente lo viera verdaderamente maravilloso y magnífico y yo lo digo yo creo que siempre hay que hacerlo esto pues de una manera voluntaria en la medida que tengas un poco de tiempo como tú me preguntabas Leticia porque es lo que verdaderamente nos va a quedar cuando desaparezcamos de este mundo ¿no? digo bueno estos chicos que se dedicaron a hablar de temas un poco distintos en la sociedad ¿no? y tal cuando desaparezcamos de este mundo es lo que verdaderamente nos va a quedar ¿no? yo entiendo que desde luego y lo vuelvo a insistir y os animo ¿no? a que vayáis a vuestras teles que locales que hay por allí o una universidad o tal y por lo menos les dejéis caer la idea ¿no? Leticia tiene el teléfono pero que les dejéis caer la idea ¿no? que a lo mejor algunos sois profesores de en una universidad que tienen un estudio y se puede montar allí algo bonito de que los negros podáis hablar desde el punto de vista de la América Latina y de y poder juntar Europa ¿no? eso es un tema muy bonito que desde luego como digo se pueden tratar temas que desde luego están pues digamos olvidados ¿no? porque por ejemplo aquí el tema de Guinea Ecuatorial es una vergüenza ¿no? evidentemente desde luego vivimos a dos tres horas en la colonia nuestra de los españoles España siente vergüenza Guinea Ecuatorial ¿no? porque la han robado todo lo que han podido y y claro aquí hay empresarios que son ricos ¿no? que se han hecho ricos y desde luego nadie se atrevió a tratarlo un poco hasta que nosotros lo tratemos un poco y quedó ¿no? y no son temas fáciles cuidado a donde la gente nos va a hacer caso pero cuando ves esto la gente lo ve y dice joder joder esto es distinto esto es algo atractivo no es lo de todos los días por lo tanto yo creo que tenemos un poco esa responsabilidad cuando nos hablamos todos de aquí insistir en si tenemos alguna tele alguna uni para ver si nos pueden hacer caso Leticia bien acá tenemos conectado ya al profesor director de Malcolm Garvey University preguntas Abui Fubea y ya lo tenemos al decano el profesor Fidel Juez antes que nada que darle la palabra a los compañeros profesor Abui usted quisiera decir algo me imagino que sí profesor Abui bueno profesor Fidel no habla está por ahí sí camaradas bien tiene la palabra no en primera instancia pues esta celebración es muy simbólica importante y representativa para el panafricanismo no obstante que en el análisis histórico no solamente desde Marcus Garvey sino en todo el proceso inclusive de la quema de la plantación los procesos de comunicación la herramienta de la comunicación para los procesos libertarios ha sido determinante y fundamental no solo en los procesos revolucionarios negros el periódico La Chispa de Lenin precisamente fue una herramienta fundamental para internacionalizar la idea del socialismo y en todos los procesos políticos la identificación de los medios de comunicación cada uno en su momento de acuerdo al desarrollo tecnológico ha jugado un papel fundamental para poder consolidar una ideología para poderla divulgar para poderla promover para poder promover unas ideas bueno los derechos humanos también a través de la tipografía en su momento fueron divulgados y entender esto desde el panafricanismo y es fundamental para que entre todos estemos claros que lo que hoy se celebra es precisamente un ejemplo libertario que el panafricanismo de la cuarta internacional viene consolidando en la red de medios panafricanistas cuyo objetivo es seguir extendiendo más medios más puntos nodales de esa red que nos permitan crecer en la dirección de medios de comunicación de aparatos de divulgación de la divulgación no solamente de la ideología panafricanista sino de las actividades que cada uno de los cuadros orgánicos del panafricanismo en cada territorio se propone adelanta hace para que la agenda mediática nos permita competir incidir en todo ese escenario de información que circula hoy y la digamos lo determinante lo importante en este momento de desarrollo tecnológico es ver como medios de comunicación como Juro África TV hace uso de esas nuevas tecnologías del internet del streaming de poder conectar globalmente y lo más importante de este ejemplo y de esta celebración Alejandro es el ejemplo que ustedes han dado es poderlo replicar que cada uno en cada territorio en cada cuadro orgánico del panafricanismo se pueda replicar órganos de información como ya sabemos que se están haciendo se están construyendo y que a través de este ejemplo de este testimonio podamos asistir a la desmitificación de la tenencia de los medios de comunicación en manos de manera monopolística en manos de los ejes de poder de los ejes de poder económico político social y que este ejemplo revolucionario y cimarrón desde la comunicación nos sirva para emprender en cada uno de nuestros sectores medios de comunicación que ideológicamente estén por supuesto coordinados activados activados y sincronizados en esta red panafricanista internacional y que a partir de ello también allí podamos hacer militancia militancia directa y activa por un sueño eje central que nos congrega que es una sola África con poder un solo pueblo negro unido y libre es finalmente la columna vertebral de lo que hacemos no perder de vista eso entonces entender los medios de comunicación como no como fines sino como una herramienta una herramienta fundamental para ese objetivo central del panafricanismo es importante y hoy ver este ejemplo lo que Alejandro nos está contando de su génesis de su acción de cómo surge nos permite romper y desmitificar esos imaginarios limitantes y poder saber que en cada territorio se puede construir un medio de comunicación y ese medio de comunicación integrarse a esta gran lucha panafricanista así que pues este era el comentario que quería compartir con ustedes cámaras muchas gracias profesor fidel profesor abuy está por ahí le voy a llamar bueno parece que no ahora le llamo leticia bueno bueno entonces vamos a si alguno de los compañeros quiere hacer alguna acotación o pregunta sobre lo que sobre lo que estamos hablando ahora sobre sobre la comunicación y el aniversario del canal Juro África si alguien quiere preguntar al profesor algo con respecto a eso a mí me encantaría que me preguntarais desde el punto de vista que vosotros que estáis aquí tenéis un poder en vuestra zona ¿no? y desde luego yo creo que mañana lunes tenéis la misión de preguntaros ¿dónde podría hacer yo esto? yo entiendo que mucha gente va a decir que no yo os lo dije que nosotros nos recorrimos cuatro o cinco hoteles hasta que lleguemos a un barrio aquí que se llamaba Vallecas y aquello pues abuy lo puede contar la cosa no está era una nave que daba un poco de miedo porque había cámaras y en un pasillo donde estaba había un ordenador para poder realizar aquello ¿no? entonces yo lo que sí que os animo y como había hecho Fidel a que desde luego por lo menos lo intentéis lo intentéis porque desde luego seguramente que si lo intentáis vuestros hijos por un poco lo que estáis aquí y yo también un poco por el colectivo ¿no? pues Liberando no era mucho mejor ¿no? nosotros nos dimos cuenta que los partidos políticos se daban de leches por venir a Ojuru y desde luego los partidos políticos de gente porque tenían que tener secretarios de Estado bueno ministros y cosas de esas negros todavía ¿no? y más ahí en América Latina donde hay muchos ¿no? sí que hay ministros me imagino que en algún gobierno habrá ministros negros pero gente verdaderamente que decida y como bien ha dicho Fidel esto hay una única forma de hacerlo vía comunicación hoy en día las redes es una cosa fundamental Leticia sí por supuesto justamente estaba pensando ¿no? que nosotros debemos entender como negros como sociedad negra debemos entender que ningún ningún canal imperialista o capitalista como lo quieran llamar nos va a dar la voz entonces nosotros tenemos que hacernos de esa voz por muy lindo que parezca las políticas públicas aplicadas a las comunidades afro en todo el mundo son simplemente eso son dádivas para para tapar pequeños mínimos agujeros pero siempre siempre nuestra gente queda atrás va relegada relegada y siempre callada 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 ¿por qué? porque lamentablemente tenemos hermanos dentro del gobierno dentro de los gobiernos los que decimos nosotros los tío Tom ¿no? que que nos usan para escalar entonces si en nosotros está la rebeldía si en nosotros está la 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 necesidad de decir lo que pensamos como como queremos decirlo en contra de este en contra del otro entonces nosotros tenemos que armarnos de nuestra voz no esperar sabemos que no nos van a dar la voz como les pasó a ustedes ¿no? ustedes un ejemplo cuatro o cinco canales y listo y nadie les dio viola y lo tuvieron que hacer ustedes porque entendieron que para decir lo que uno piensa hay que hacerlo uno mismo entonces yo creo que eso es lo que también debe entender nuestra gente y más también aquí en Latinoamérica que está muy influenciado con esto con Francia Marquez y todo que ya se creen que porque hay una negra de vicepresidenta ya está todo arreglado no, no, no es así no es así no nos confundamos hermano no la voz del simarronaje la tenemos que tener nosotros en nuestros propios por nuestros propios medios si alguien quiere preguntar algo Elito quisieras preguntar algo alguna de las hermanas que está ahí ahí Katy preguntarle algo al profesor Carlos Carlos yo gracias quisiera saludar y agradecer por el espacio Alejandro me pareció interesante porque no no conocía la génesis o el proceso de Pujuru África TV y me parece que sí que hay un proceso también interno en cada persona es muy complejo ¿no? porque en América Latina hay diferentes realidades y de un país a otro hay un montón de de puntos intermedios ¿no? o sea es muy muy variopinto ni mencionar América del Norte o incluso África o incluso la conectividad africana en Europa yo por ejemplo que vengo de Uruguay que es un país laico y que tenemos la minoría más importante somos afros 10% de la población no tenemos religión central y si dependemos de ese laicismo y del papá Estado que nos solucione todo aún hoy no tenemos medios propios ¿no? y siempre estamos pidiéndole o al partido tal o al partido el otro o a que alguien se acuerde de la gente y y así estamos hace 150 años entonces me parece muy importante esa cosa del do it yourself que realmente es súper panafricanista el hacerlo por uno mismo si no tenemos medios tenemos que ponerlos nosotros y desde allá es muy motivador muchas gracias no gracias a vosotros porque a mí me había hablado de vuestra universidad y bueno alguna vez volveré a intervenir y hay que conocer más el movimiento pero ojo una cosa que yo sí que me llama la atención y sí que quisiera poneros España tiene una gran conexión con América Latina hablamos el mismo idioma ya Francia ya Francia cambia el percal ¿sabes? si te vas a Francia que el percal o cambia el ambiente de alguna manera ya no hay tanto ya los negros que tienen son más subsaharianos más de de África ¿no? entonces una de las cosas que también yo sí que veo que que tenemos que estar unidos en ese sentido con España porque hablamos el mismo idioma y desde luego evidentemente porque hay un montón de de gente que habla castellano ¿no? entonces yo entiendo que en América en Uruguay y en Argentina es más complicado porque a lo mejor no se puede desarrollar pero bueno la idea está ahí cuando se vea la posibilidad de hacerlo yo animo a que desde luego me preguntan y dicen bueno yo estoy convencido que desde luego todos podemos hacer una parte o sea uno puede llevar la cuenta de YouTube el otro puede llevar el Facebook yo desde Europa os estoy hablando es decir uno puede llevar la cuenta de YouTube el otro el Facebook aquí cuál es un poco el tema es encontrar un poco la la infraestructura para hacer una una edición de calidad un pequeño vídeo de calidad y se tratarán temas que yo estoy convencido como tú bien como bien se ha dicho ahí en Uruguay como bien se ha dicho en Argentina que salieran y que tienen que salir del colectivo sí por supuesto Katy sí sí Katy quisieras preguntar algo aquí ahí ahí sí no quiero quiero hablar eso de que el espacio habla una una lengua no es verdad yo vivo en Galicia y un gallego te dice yo no se habla castellano y muchos gallegos no saben hablar castellano y ni le importa te va a decir para qué tengo que hablar castellano si yo soy yo soy gallego y castellano se habla en castillo en la manta yo no soy ni de león ni de mancha yo soy gallego y muchos gallegos no hablan castellano y no saben te lo dicen si yo no te hablo castellano es porque yo no sé hablar castellano soy gallego gallego es una asignatura gallego casi medio castellano vamos a dejarlo así gallego es una asignatura gallego se habla en castellano en televisión va a ser uno está dentro pero casi casi medio castellano porque los latinos obligaron a hablar solamente castellano cuando en España tiene cuatro lenguas tú llegas en castellano en Cataluña los catalanes muchos no saben hablar castellano llegas en ¿cómo se llama? en país vasco los vascos no hablan castellano porque los latinos son los que obligaron a hablar solamente castellano que significa que pasó bueno a ver de que tú ¿qué has dicho? ¿te vives en Galicia? ¿cati vives en Galicia? sí, yo vivo en Galicia ¿cati dónde vives? yo vivo en Coruña a ver todos los gallegos la mayoría mira para que uno te hable en castellano aquí siendo gallego te lo va a hablar pero con un acento no te invito a ver y te dice yo no te voy a hablar castellano te lo dice así de normalidad yo no te voy a hablar en gallego en castellano porque ya no estás hablando de un tema muy peculiar de España ¿sabes lo que te quiero decir? estás hablando de un tema muy peculiar de España es decir que es solamente se da en España porque somos varios territorios ¿no? evidentemente entonces el gran atractivo de España y su fuerza y que yo creo que puede unir como hemos dicho al movimiento negro y al movimiento cimarrón nos podemos unir a través de las ideas llamar a través de internet pero la lengua tiene que ser otra aunque tú luego en Galicia puedes hablar tranquilamente gallego o el que habla o en el País Vasco puedes hablar vasco ¿no? es un problema lo que tú estás contando de que ha llegado a Galicia y tal sí es decir pero por eso por eso el unirnos y bajo el español ¿no? es un problema muy peculiar de España lo que tú estás contando y te lo digo yo como español yo vivo en Madrid en Duan ¿no? que todavía te dicen que tú te obligan a hablar en Galicia pues fíjate cómo estará el tema en castell en Cataluña ¿sabes? es un tema muy peculiar en España que son varios territorios y a veces sale el tema de los localismos ¿sabes? y eso no puede servir para que nosotros nos dividamos sino tiene que servir para que nosotros nos unamos ¿no? y cuál es nuestra arma el castellano es decir no vas a mandar al de Paraguay que nos abre en Guaraní ¿no? entonces ¿cuál es nuestra arma el castellano Katy? o ¿cuál crees tú que es el arma que tenemos nosotros para poder contar nuestros problemas? Katy contéstame abre el micrófono no tiene abierto el micrófono no te oímos no te oímos abre tu micrófono si en España tiene cuatro lenguas oficiales ¿por qué Latinoamérica no podría tener sus lenguas? es lo que quiero decir ¿por qué los latinoamericanos tienen que hablar solamente en castellano? si los españoles mismos tienen sus propios lenguas que son cuatro gallego castellano catalán y vasco hasta también dice que en Mallorca hay mallorquina y en valenciano te dirán que en valenciano en valencia también valenciana pero ¿por qué? eso es lo que yo quiero saber valenciano a ver pues yo creo muy sencillo porque nos tenemos unir todo bajo un único mensaje ¿no? y que pueda notar por supuesto Katy tú puedes hablar gallego cuando tú quieras en otro instante en la vida es decir yo no te prohíbo hablar gallego pero cuando hablemos de temas mundiales tendremos que tener una única lengua ya lo sé tenemos que tener una lengua así pero ¿por qué los latinoamericanos pudieron ser como en España en África porque en mi país tenemos cierto pero hablamos todo en castellano yo llamo la temática Leticia por favor unidad temática y que avancemos podemos aclarar un poco rápidamente históricamente sabemos que los Reyes Católicos implican en el colonialismo en América Latina esa lengua y por eso esa lengua se hace oficial en América Latina pero este no es el tema de discusión entonces en la unidad temática que nos plantea hoy es acerca de este tema de los medios de comunicación panafricanistas bien gracias profesor usted tenía la mano levantada no sé si quería decir algo y de él quería hablar sí ah bien Yesinia sí Yesinia ¿estás por ahí? Ivette ¿quieres hacerle alguna pregunta al profesor? no Leti gracias bueno bien profesor Abuy ¿está por ahí? bueno yo le he llamado y no me lo he cogido Maribel ¿quisieras hacerle alguna pregunta al profesor? bueno es la oportunidad como hemos dicho deben saber aprovechar deben saber aprovechar y valorar estos espacios porque es aquí donde se le da la palabra a nuestros hermanos en otros lugares no se las van a dar entonces es aquí en el quilombo de la Malcom Garo University donde se se les da la palabra y la oportunidad a nuestra gente para que se pueda expresar y preguntar así es que bueno aprovechar el profesor está para preguntar al profesor sí sí bueno yo lo que estoy entendiendo es que desde el medio de comunicación que tenemos que está cumpliendo 10 años estamos hablando teniendo temas del cimarronaje y lo que yo podría decir es que entonces desde desde lo que se hace desde Colombia ustedes también lo podían datar o sea tener sacar las cosas que se muestren a ese nivel internacional porque en cada país como lo estamos viendo hay unas hay unas luchas y bueno ahorita Leticia decía que nosotros tenemos que expresar nuestro cimarronaje y cuando lo vamos a expresar entonces sería un medio como el de ustedes también dataran lo que está pasando en Colombia para que nosotros podamos hacerlo de una manera en unidad con lo que ustedes muestran allá y se muestre también lo de nosotros acá y bueno y todo eso sería muy bueno entonces yo la pregunta es ¿se pueden hacer esas esos videos esas conferencias desde el lenguaje propio que nosotros tenemos aquí en Colombia? Yo creo que sí ¿no? Es una de las cosas que desde luego la universidad y que tenemos que hacer alguna edición nueva de Ujuru lo tenemos que hacer ¿no? Evidentemente desde luego tenemos que tratar Colombia tenemos que tratar Ecuador ¿no? Tenemos que tratar mismo aquí que se cuente la problemática de Colombia pero está muy bien que se haga aquí en España ¿no? Pero yo os animo también a que lo hagáis ahí en Colombia es decir que seguramente haya un talento que vosotros desconocéis con una manera pues voluntaria ¿no? para que lo podáis desarrollar hoy en día poder hacer un medio de comunicación pues como este reunirnos una tarde divertir y grabarlo y pasarlo por internet por supuesto que nosotros desde aquí desde Europa lo hacemos encantado pero desde luego también lo podéis hacer ahí vosotros porque vosotros sois los expertos los expertos no soy yo aquí en Europa de Colombia que de Colombia pues bueno algo sé ¿no? y algo trabajado ¿no? pero yo os animo también a que lo hagáis vosotros y lo paséis y lo paséis y nos lo paséis a nosotros y el tema se vaya haciendo más grande y se vaya más desarrollando ¿no? es una de las cosas que yo creo que tiene que servir esta charla ¿no? para que leáis de ahí de Colombia se lo planteáis y lo intentéis empezar a desarrollar y nosotros aquí lo que nos parece es encantado lo tratamos con una pequeña tertulia y lo tratamos tenemos que tener nuestros propios canales pues porque pues aquí tenemos nuestro propio canal que es Calda Lafro y por el cual está estoy yo acá entonces ahí la situación es cual nosotros tenemos que tener nuestros propios canales es eso el tema conceptual hoy que estamos llevando aquí porque si me veo y no creo que me voy buscando no lo ha habido Maribel se cortó la comunicación bueno a ver mientras retoma Maribel acá la persona que levantó la mano no sé quién es si se puede sí profesor Fidel Fidel o Katy si se puede identificar para poder llamarlo por el nombre o llamarla por el nombre tiene la palabra no sé quién es María Castillo de Honduras hola hermana tú no puedes esperar que te manden nada eres tú quien tiene que ir y decir oye Marcelino conoces a tal persona tal como la la mexicana oye oye la mexicana se ha documentado estaba documentada lo que pasa que a veces me da la cara de decirme que quería la cosa la cosa gratis tienes que tienes que coger el libro Esma tiene el libro en casa me dice que no creo que voy a su madre el libro que lo dice ok ahora sí ya puedo hablar bien bien perdón ahí está sí hermana ahí la pregunta al profesor bueno la pregunta es estoy bien admirada que ellos por lo menos tienen el privilegio porque es un privilegio aquí en mi en mi honduras para que nosotros los garífunas tengamos una emisora tengamos una radio o un programa es un poco difícil yo vengo prácticamente aprendiendo de ustedes porque los sigo en youtube tengo esa facilidad en cambio nosotros aquí no podemos sacar más de frecuencia fuera de las comunidades entonces nosotros no podríamos tener ese gran impacto que tienen los compañeros ese gran que por medio de su programa dan el conocimiento nosotros es más difícil habemos muchas personas que hemos sido capacitadas para radio para programas de televisión pero solo queda ahí solo queda ahí porque no tenemos ese privilegio ese espacio ese apoyo para nosotros poder sacar la frecuencia más de lo que está la frecuencia de los grandes de los terceros otra cosa que quería comentar fuera de uno de los primeros temas que habían tocado en cuestión de que nosotros a los hermanos porque si tenemos hermanos ladinos nosotros le decimos hermanos ladinos a las personas que se identifican con nosotros y que son de color como le dicen a indios pues como dicen indios pero nosotros para que no nos sintamos tanto ofendidos a le decimos ladinos entonces el compañero el que está hablando ahorita Alejandro es nuestro hermano ladino así lo consideraríamos nosotros los garífunas dentro de la comunidad ya que se identifica por la lucha y siente el mismo sentir de nosotros sobre todo agradecerles felicitarlos por estos años que tienen porque yo sé que el camino no ha sido fácil para ellos pero ese es el objetivo ese gran impacto que ellos han tenido que ha podido salir su programa y cualquiera puede poderse meter a youtube o poder buscar la información que necesita felicidad felicidad y nosotros solo decirle que nosotros seguimos casi ese mismo camino para poder tener el impacto gracias un juro hermano muchas gracias yo me parece correcto todo lo que ha dicho la hermana y felicitarla y desde luego me quedo alucinado que desde Honduras nos siguieran pero hoy en día una de las cosas que sí que yo quisiera dejaros una idea clara es que no podemos contar con las grandes estructuras del estado ni de los gobiernos ni de nada parecido yo entiendo que las frecuencias y más en Honduras sea muy complicado pero yo diría más bien teniendo el talento y una pequeña infraestructura que se pueda hacer con móviles y un ordenador yo de hoy la idea para la hermana Honduras sé que es difícil tener móviles buenos en determinados países ¿no? pero hoy en día ya no se trata de una frecuencia ¿no? porque claro con frecuencia nosotros al principio mostramos una frecuencia de un barrio de Madrid ¿no? que podía tener 200 o 300 mil personas nosotros vimos la potencialidad de las redes es decir vimos la potencialidad de las redes entonces yo estoy convencido que ahí en Honduras en Colombia en Argentina hay mucho talento y a veces esto siempre lo diré fuimos yo y Agüí quien más nos busquemos la vida para Fidel Fidel si acá el profesor Leti habla bueno a ver a ver puse a Maribel de nuevo ahí profesor Fidel sí bueno no bien para seguir avanzando en el tema porque la idea es que en la universidad lo que buscamos es que a través de la información podamos construir herramientas libertarias concretas uno de los aspectos que en el en el que se distingue esta universidad es que es una universidad eh afrocentrada y desde la perspectiva de que los ancestros nos enseñan que el pensamiento el corazón y la acción deben ir en la misma dirección y la dirección nuestra es un proceso de cimarronaje y de libertad el tema central hoy es medios de comunicación y la celebración el reconocimiento la conmemoración de Ujuro TV África como un ejemplo de cimarronaje y uno de los elementos que hay que destacar de este medio de comunicación es no solamente la divulgación de los contenidos sino que el medio se convierte en el almacén en una biblioteca se convierte en el lugar donde se archivan y al cual se puede recurrir de manera asincrónica a información que hay allí es decir es un centro de consulta y de formación ideológica donde a través de las entrevistas de los artículos de la diferente información que está allí se puede ir a consultar no solamente las consultas que hagan algunos académicos occidentales aprovechando esa información sino la que debe hacer nuestros propios estudiantes para poder a través de esa información hacer la documentación y la autoformación una de las características propias del panafricanismo y del cimarronaje es que no está dependiendo de una educación eurocéntrica sino que hace su propia educación se hace en Quilombo en Palenque en Colectivo y ese papel que el medio de comunicación hoy desde lo virtual se convierte en un libro abierto en un libro audiovisual en un libro palabrero como lo es en África como se hace con la palabra y la tradición y se puede recurrir a todo su historial y allí encontrar documentos que van dejando huella y que van construyendo conocimiento y que van generando y amasando una ideología que se va perfeccionando y construyendo colectivamente que no es de nadie en particular que es del colectivo que va construyendo así de que además de ser un medio que promueve divulga la ideología no solamente a el pueblo negro sino que además es un lugar de almacenar información que permite combatir lo que muchas veces ha querido erróneamente decir Occidente y es que África es débil en la palabra escrita en la transmisión de información que solamente es oral a través del griot del palabrero sino que en estas a través de estos medios va quedando una memoria y esa memoria deja taraza fiel de cómo el proceso se va construyendo históricamente y sirve de ejemplo y de información para procesos libertarios en muchos sectores ese es otro aspecto fundamental que hay que tener en cuenta frente a la formación de medios y el otro lo hemos discutido permanentemente en la vocación de poder del panafricanismo y es que en el estudio del poder de cómo se constituye el poder occidental que está fundamentado en una mesa de cuatro patas cimentada en cuatro patas en cuatro estamentos uno el económico otro el militar otro el político y otro el medio de comunicación por eso se habla del cuarto poder el medio de comunicación y el panafricanismo atiende esas cuatro líneas fundamentales de combate una primera línea una primera línea el accionar político otra segunda la autonomía y la gestión económica una tercera el poder espiritual propio pero una cuarta tiene que ver con la red de medios panafricanistas y esta red de medios panafricanistas es la construcción de medios que cada medio se hace y se diseña de acuerdo a las necesidades del territorio del territorio donde se están librando las luchas de la plantación y las características de los cimarrones en cada territorio no sería lo mismo construir un medio de comunicación en Guinea Ecuatorial a construir un medio de comunicación en Argentina no es lo mismo construir un medio de comunicación panafricanista en Argentina que hacerlo en Colombia o en Bolivia porque hay características procesos históricos que aunque tienen una unidad y una misma dirección panafricanista los contextos son muy distintos no es lo mismo construir un medio de comunicación en el Chocó en un conflicto armado permanente entre el paramilitar militarismo las fuerzas de del insurgentes del ELN por ejemplo de la FARC y el y el y el ejército nacional en conflicto en territorios donde difícilmente es hablar y los contenidos de esos medios para sobrevivir tienen que ser diseñados de tal forma que puedan no pongan en riesgo la supervivencia no es lo mismo hacerlo allí que hacerlo en la capital en Bogotá cada medio de comunicación panafricanista debe diseñar de acuerdo a sus propias características de la lucha su medio y sus contenidos pero lo que sí es cierto es que se puede construir un banco central un banco internacional del movimiento panafricanista de la cuarta internacional de contenidos que nos permite no solamente construir nuestro propio contenido y diseñarlo sino de ese banco de contenidos panafricanistas poder ayudar a llenar las parrillas de programación porque lo difícil hoy en día no es construir un medio de comunicación lo difícil es poder costear los contenidos de la parrilla de programación para que haya una frecuencia y una permanencia que es lo que hace efectivo el medio el éxito de UGURU TV África es precisamente no que se haya fundado solamente sino sobre todo que se haya mantenido y que tenga constantemente la producción de contenidos y esa producción y esa parrilla de programación se puede hacer si hacemos el Ubuntu si hacemos la juntanza si juntamos los contenidos de cada territorio y si los ponemos en ese concepto tribal de comunidad de propiedad común se le entrega esa propiedad de derechos de autor a el movimiento panafricanista para que desde ese banco de contenidos poder llenar las parrillas de programación no solamente de los medios audiovisuales sino de los medios escritos y de los medios sonoros y poder así servir unos contenidos pertinentes ideológicamente en cada territorio así de que una de las propuestas fundamentales que estamos adelantando en la en la red de medios panafricanistas es esa es cómo ponemos esos contenidos producidos en cada uno de los medios al servicio de la construcción de unas parrillas de programación fuertes que enriquecidas y que generen no solamente la sostenibilidad del medio sino la frecuencia de la emisión de contenidos que es lo que permite hacer una audiencia y sumar una audiencia y generar una opinión pública así de que es otro de los elementos que sacamos de conclusión para el accionar político de este testimonio exitoso de Juro África TV muchas gracias profesor ahí está conectado el profesor Abuy si profesor acá esperando sus palabras si buenas noches disculparme que iba en un estaba en un sitio que había mucho ruido y ahora iba en un tren así que quería un poco primero felicitar a Alejandro por la magnífica conferencia la he estado escuchando estos 10 años de Juro África yo creo que han sido importantes porque como bien ha explicado el profesor Alejandro nosotros empezamos a la TDT en el 37 la TDT en Teleca y al 28 la TDT también emitimos en Barcelona la Mosca TV y en otros medios y ha sido fundamental el trabajo que gente como Alejandro ha hecho en el marco de Juro África para conceptualizar sobre todo lo que era la idea de que los negros tenían que tener unas voces y una narrativa propia hemos conseguido en nuestros 10 años crear una narrativa y sobre todo el impacto político hemos conseguido que los partidos y las instituciones pusieran negros en espacios de poder político que no tenían en el año 2014 y obviamente claro el éxito de Juro África también ha estado en que previamente había un movimiento panafricanista y teníamos corresponsales en todos los países del mundo donde había articulado un movimiento negro un movimiento panafricanista en el resto de España y parte de América Latina y también para generar un lenguaje un lenguaje mediático un lenguaje político creo que nosotros hicimos no un canal para internet hicimos un canal para la TET lo que pasa que internet era la revolución y tuvimos que expandirnos por la red y demás y sobre todo crear un lenguaje una imagen que sirvió sobre todo también para darle otra visibilidad a los negros que salen en los medios hasta ese momento los negros que salen en los medios pues eran así el típico negro payasete tipo Steve Urkel que hace gracia tipo como es el príncipe de Bel Air bueno todos estos personajes que eran los que hasta en esa época triunfaban y nosotros trajimos un personaje político personajes con una narrativa política con un discurso político con una idea de sí misma y sobre todo con una voluntad de ser en el marco de la afrocentricidad y eso fue lo que dio el cambio significativo y el hecho de que nosotros no tuvimos censura porque a pesar de que estábamos en una televisión de izquierda traíamos también gente que era de derechas traíamos también gente que eran de otras ideas pero siempre en el marco de la negritud permitimos que los negros discutieran sobre temáticas que en España eran un tabú creo que antes Alejandro lo dijo en su intervención temas que eran un tabú en España y que hasta ese momento no se se tocaban sobre todo por una cuestión de la que somos hablar no del sentido de pertenencia es decir la mayoría de los de las personas negras que aparecen en los medios no lo hacen desde una perspectiva de afirmación de su identidad sino de alguien que busca una oportunidad en la vida para hacer algo y bueno y como ser negro está de moda pues me hago negro y consigo trabajo esta es un poco la idea general de la mayoría de estas personas pero nosotros empezamos a traer a gente como Marcelino como Valvio Lugumba que lo que hacían era afirmar su identidad y en esa afirmación también fue el éxito del proyecto de Ujuru porque Ujuru no era afrodescendiente no era racializado no era de color no era guineano no era senegalés era Ujuru África libertad para África se afirmaba y esa afirmación es la que le dio potencial tanto al proyecto a nivel con proyecto mediático que generó un marco político creo que el trabajo que hizo Alejandro como productor en la época de Ujuru África fue importante porque producir es un trabajo de traer quien trae los invitados quienes son hay que hacer las parrillas sobre ellos hay que tener documentación sobre estos invitados y todo eso unido también al hecho de que nosotros al estar en TDT también competíamos con una audiencia que éramos el número uno del canal de Telek en Ujuru África era el programa más visto por encima de todos y el programa con más proyección por encima de todos aparte de eso nosotros aportamos personal del equipo técnico al canal teníamos un equipo de técnico de cámaras y demás productores y demás que aportábamos a todo lo que era el proyecto y eso nos daba también una parte de independencia nos daba mucha independencia para hacer un trabajo que de otra forma estaríamos muy muy torsetados tuvimos mucha independencia para hacer nuestro proyecto y bueno quería preguntarle a Alejandro que en ese marco mi pregunta para no sé si está por ahí Alejandro era quería preguntarle que cuál era que cuál fue la contribución política de Ujuru África al mundo hispano porque al mundo negro hispano porque tuvimos al tener todos responsables en Brasil en Colombia en Ecuador en Venezuela le dimos a la cuestión afro en español una dimensión mundial que no tenía y cuál fue la contribución de Ujuru África al marco político del negro en el mundo de la hispanidad esa es un poco mi pregunta para Alejandro yo cuando me metía en el canal de YouTube y veía las repercusiones que teníamos tanto en Colombia como en Ecuador como en los países de América Latina pues se veía que la gente ahí lo seguía yo creo que desde luego evidentemente la percusión fue que se sintieron identificados y que desde luego Ego se sintieron identificados con nuestros temas y con nuestra forma de expresarnos y desde luego aquí en España pensábamos que el gran país era los países de África no y yo creo que estábamos un poco equivocados era América Latina era Ecuador Uruguay Honduras entonces la gran condición fue que desde luego se hablaron de temas negros en castellano eso fue una de las cosas que yo creo que hicimos muy bien y que hay que volver a hacer entonces yo desde luego creo que esa fue la contribución que hicimos que hablemos de temas negros en castellano y que hice que nos sintieran identificados Abui habla también quería subrayar que otra de las grandes aportaciones de Uruguay Ujurú África también fue de alguna forma el cambio en narrativa por ejemplo ahora está de moda todo el tema de Mali de Níger de Burkina Faso Ujurú África fue el primer canal que puso en boga esta lucha con el golpe de Blas Camporé hicimos un despliegue mediático con el golpe de Blas Camporé con todo el tema de Burkina Faso de Mali de Guinea Ecuador cuando nadie se preocupaba mediáticamente de esos temas sobre todo aprovechamos la cuestión del español del castellano como un un instrumento digamos un instrumento de de conexión en el mundo negro de todo lo que es la necesidad de visitar a los negros en castellano creo que fue un aspecto importante también el 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 presentarle una una necesidad de un marco de discusión política entre los negros la mayoría de la la politización de la cuestión negra la mayoría de los medios los medios afros que hay en internet y tal lo que hacen es despolitizar lo negro presentan siempre la música el baile pero siempre desde una perspectiva muy nosotros tuvimos como visión politizarlo de hecho el primer programa que se hizo oscuro áfrica fue sobre Nelson Mandela y eso fue el primer programa que se hizo y eso ya dejó claro que nos olvidíamos era politizar la cuestión negra en el debate afro queríamos politizarlo no queríamos no queríamos que siga siendo lo mismo queríamos politizar la cuestión negra queríamos darle sentido político y también obligar a los propios latinoamericanos afrodescendientes que estaban en Europa a salir del armario a identificarse como tal y a levantar esa bandera propiamente dicha esto no sé como Alejandro lo verá pero esto fue también una de las cuestiones que se consiguió en España nadie hablaba de negros era algo era un tabú y eso se consiguió que la gente hablara de negros en términos políticos no no sé si me hubiera dejado pero aún nos queda que haya más más de negros y que participen en las instituciones políticas y que haya negros en entre los funcionarios y en las empresas y en los grandes directivos todavía no se te oye bien Alejandro se te oye no sé yo no lo escucho bien a mí se me escucha bien sí, sí pero se le corta a Alejandro ahí un poco que todavía queda más todavía queda más se hizo una labor yo creo que Fidel la ha definido bien se hizo una labor de que las instituciones todavía participen más haya secretarios de estado haya directores generales yo creo que el el Ujuro África estaba está está intrínsecamente unido a vale Ujuro África está el éxito de Ujuro África es que estuvo intrínsecamente unido a estuvo intrínsecamente unido a a a esto al movimiento panafricanista y eso esa es la clave principal es decir que nosotros no sé si Alejandro lo ha explicado pero veníamos de Radio Voz de África veníamos de Radio Voz de África que es un proyecto pero antes habíamos hecho un montón de proyectos mediáticos no sé si lo ha dicho Alejandro revistas más de 15 revistas de negros que hemos hecho desde One Africa a a culturas africanas Gea Tam Tam un montón de medios de comunicación que ya existían y de los que nosotros nos 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 organizamos o sea cogimos experiencia allí pero sobre todo el equipo de Radio Voz de África Paloma Maxwell Baldu que eran gente que venía de Radio Voz de África y luego de ahí pasamos a hacer televisión pero teníamos una ventaja que teníamos una estructura mundial de un movimiento pan africanista que nos daba ese soporte teníamos a Castro en Barcelona como director y corresponsal teníamos a Madi en Murcia teníamos a Leona de Etiopía en México teníamos a a este a Andrea en Brasil o sea teníamos una estructura en muchas partes cuando muy pocos no había medios los medios negros no tenían africanos no tenían esta capacidad de de conectarse con otras con otra gente en Argentina en Ecuador en Perú sabes pues ahora que que está de moda el conflicto en Ecuador pues el golpe de estado contra Correa nosotros lo cubrimos como Juro África con corresponsales ahí en Correa en en Ecuador en fin yo creo que la la existencia del movimiento pan africanista fue clave para el éxito de Juro África porque donde otros tenían que pagar muchos muchos medios nosotros teníamos todo eso ya estructurado teníamos en Bahía cubríamos las manifestaciones en Bahía de las marchas contra el genocidio negro o Juro África era el medio oficial para eso cuando en España ni en Europa nadie quería saber sobre el genocidio negro en Brasil nosotros los sacábamos sacábamos reportajes nos mandaban las imágenes de Bahía las editábamos y a los cinco minutos ya estaban en el canal ya estaban dentro de los programas y también el un aspecto también importantísimo fue el tema de generar una narrativa una narrativa de discusión en torno a una unidad temática eso de que hay gente hablando de Brasil y cada uno dice lo mismo no se hablaban en un marco donde había expertos había activistas había deportistas había entonces había esa posibilidad de generar una idea discursiva en torno a Brasil o la propia abdicación del rey de España que fue un tema que también cubrimos en Ufuro África con bastante éxito con con una y con con gente negra que salía diciendo cosas que para ese momento eran como un tabú para ese momento los negros no tenían no hablaban de esas cosas hablaban siempre de música de deporte pero nunca nunca la llegada de Apsi Campbell a la vicepresidencia también la cubrimos Francia Márquez antes de que me acuerdo que entrevisté a Francia Márquez cuando vino aquí a España antes de que fuera candidata y la cuestión de un discurso político de elaborar un discurso político una conciencia política que pudiera de alguna forma generar en nuestra gente esas esas ideas que ahora son tan comunes pero que entonces no eran tales estamos hablando del año 2014 2015 teníamos corresponsalías fijas en México en México DF y en México Ecuador Brasil la muerte de Mohamed Ali también la cubrimos que eran eventos de primer orden teníamos también en República Dominicana con Lourdes Antoine y yo creo que una cosa que ha dicho Fidel que es muy importante que es el tema de de entender que los medios son un son un poder en sí porque cuánta gente la que hay aquí enchufada ahora mismo que viene a clase tiene un blog o tiene una radio o tiene y sin embargo a pesar de que los negros tienen esos medios no son no son instrumentos de armas para golpear para combatir para generar Juro África supo hacer eso supo convertirse en un medio que generaba conciencia que generaba conciencia en la gente pero también la gente lo percibía como un instrumento como un arma cuando la policía mataba a alguien en Bahía automáticamente teníamos noticias en Juro África cuando la policía mataba a gente en Colombia Juro África lo sacaba y eso es lo que es el papel que tienen que tener los medios en el movimiento para africanista que sean instrumentos para denunciar y para defender al pueblo porque el pueblo nadie lo defiende y eso es parte de de esa de esa instrumentalización nosotros trabajamos con con voluntarios de los cursos de máster que conseguimos en la universidad no me acuerdo ahora el nombre de la universidad mejor Alejandro si se acuerda Nebrija 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 voluntarios también me acuerdo que fuimos los primeros en entrevistar a Ignacio Aguado Ignacio Aguado fue el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y fue el primero en venir a un programa de negros a hablar de que quería ser presidente de la Comunidad de Madrid en fin una serie de cuestiones por ejemplo el genocidio la mayoría de los intelectuales negros colombianos que venían a España tipo Piedad Córdoba y toda esta gente venían a España y nunca hablaban del genocidio negro en Colombia jamás y juro África empezó a hablar del genocidio negro en Colombia a través de un bolo a través de estas personas empezaron a denunciar que en Colombia se matan 500 personas se matan campesinos negros se matan dirigentes negros pero cuando esos dirigentes venían a España venían a hablar de su máster de su doctorado entonces venía Piedad Córdoba venía Pastorelías que era Pastorelías es de pena madre mía que pena tan grande una persona como esta tan irresponsable venía diciendo que en Colombia no había racismo bueno todo el mundo sigue de pendejadas que gracias a que Ujuro África existía la gente podía contrarrestar mediáticamente las pendejadas que Pastorelías y Macanaki decían me acuerdo que hubo una matanza en el Chocó de unos negros y Ujuro África convocó una manifestación frente a la Embajada de Colombia en España y eso fue algo importante porque la sociedad española hasta los policías que estaban allí no sabían por qué había esa manifestación y cuando esos policías vieron el programa pues entendieron entendieron que eso que hay un genocidio pero la mayoría de los intelectuales negros que vienen de Colombia o que vienen de América Latina venían a decir que su abuelo era de Canarias o de Santander bueno todas esas tonterías que dicen para que el amo les vea como como personajes y bueno y Piedad Córdoba era algo increíble venía hay que defender a la guerrilla cuando los negros estaban siendo asesinados por la guerrilla en Colombia y en muchos sitios y nadie denunciaba nada salvo la Fundación Vida Grupo Ecológico Verde que era el único grupo que venía aquí otros venían porque aquí en España les dan plata para hablar de la ley 70 entonces venía Jenny de la Torre venían un montón de personajes de esos que están en Colombia que son como los intelectuales gurus negros les daban dinero y nadie denunciaba nada y cuando salió Juro África que el propio rector de la Universidad del Pacífico Omar que era amigo mío y que no tenían miedo porque no había medios para denunciar esas cosas al exterior y Juro África cumplió ese papel de puente por ejemplo también Juro África cumplió un papel en el tema cubano es decir nosotros fuimos un medio que cuestionó la actitud del gobierno cubano la actitud de racismo que hay en Cuba con respecto a los negros cuando hasta entonces la izquierda siempre apoyaba a Cuba y todos digamos como que no nadie se atrevía a hacer una crítica al castrismo y entonces nosotros empezamos a hacer una crítica concentrada al castrismo desde la editorial las editoriales que teníamos no solamente las editoriales los programas los informativos hacíamos una una crítica en el sentido de que en Cuba los negros estaban luchando por su libertad y que Cuba no puede ser un espacio tabú donde los negros tenían que estar con Fidel y con Raúl y con el otro este blanquito que está también ahora ¿no? entonces eso fue importante porque mucha gente negra salió del armario y dijo ay mira yo también pienso igual entre ellos por ejemplo este Ponce Ponce fue un tipo un negro que estaba aquí en España médico y que iba de anticastrista pero no de negro entonces al final hasta que no no fue de negro pues nadie le hizo caso entonces estuvo que hablar del problema negro en Cuba que no es el problema político no es el problema político principal que hasta entonces los medios no reflejaban nosotros reflejamos esa esa realidad o Cuba África creó esa conciencia porque todo el todo Puerto Alegre todos esos foros que había en América Latina todos esos foros ignoraban y excluían a los negros en la de la participación y la conceptualización lo que pasa que no había medios afros para denunciarlo y Ujuro África cuando llegó apoyamos toda la campaña que hizo Marta Trujillo contra el gobierno dominicano por la corrupción que había y demás y el canal el medio apoyó muchísimo a Marta porque Marta se levantó como una líder dominicana en contra de todo ese apoyo también Ujuro África se convirtió en un medio de apoyo a Haití de apoyo a Haití de toda la la negación sistemática sobre Haití que existe en América y en España y nosotros nos encargamos de darle un apoyo a al a lo que es Haití como como idea como país como concepto frente a la incapacidad de los propios haitianos que hay en España de participar en una lucha por su país porque son como todos muy no sé como la palabra exacta pero son muy tío Tom para resumir son muy tío Tom y entonces para resumir Ujuro África ayudó a digamos a impulsar la africanidad la negritud en el mundo hispano en aspectos concretos y darles visibilidad ahora mismo en España hay como seis diputados negros en los diferentes si no hubiese sido por Ujuro África ni Rita Bosajo ni Luca André ni Changuera ninguna de estas mujeres hombres negros que están en los parlamentos a nombre de tal de partidos hubiesen partido porque Ujuro África le obligó a los partidos a visibilizar a su gente negra y el partido popular no tuvo más remedio que nombrar al alcalde de Diamandilla el partido socialista no tuvo más remedio que meter a a esta o sea Alejandro te acuerdas como se llamaba la dominicana que estaba la ejecutiva del PSOE espera Bernarda un buen día Bernarda Jiménez Bernarda Jiménez no tengo más remedio que me ha dicho de Bobadre voluntaria de madres dominicanas en España pues esta señora llegó a ser miembro de la ejecutiva del partido socialista de España y fue en parte por el trabajo de Ujuro África como Rita Bosajo como Luca André y tantos otros ¿no? obviamente las instituciones nuestra la línea editorial de Ujuro África con Valdez Lumumba con Martino Bonjale con Castro Nguema pues tenía un perfil muy muy digamos claro en torno al panafricanismo es decir no era una línea editorial que pudiéramos decir que quisiera no no estar en los procesos de lucha sino que la línea editorial era muy clara y era para apoyar todos esos procesos por ejemplo las negociaciones que hubo en La Habana entre las FARC y el gobierno de Colombia Ujuro África como medio de comunicación participó en la información de estas negociaciones y denunció que el tema negro en casi dos años de discusión solamente se tocó la última semana y que las personas colombianas que venido como observadores iban pagados para no decir nada de hecho el tema de la reparación de los crímenes que en Colombia se hicieron contra los negros nunca se discutió en la mesa nunca hubo un debate sobre eso es más el día de la presentación del acuerdo de paz Vidal Córdoba no estaba invitada a la mesa lo cual nos hacía ver que la línea de Ujuro África había sido importante y que gracias a Ujuro África el gobierno la embajada de Colombia en Madrid y el gobierno de Colombia tuvieron que hacer algunos arreglos en el documento final para incluir la cuestión la cuestión afro en el tema de reparaciones y en el tema de la ley 70 la ley 70 de comunidades negras que todavía no ha sido desarrollada porque la guerrilla y el gobierno se dedicaban a matar a todos los responsables que quisieron desarrollarla a todos los mataron y ahora ahora que Francia Márquez está en el gobierno tendremos que hacer un congreso para evaluar cuál ha sido el avance de Francia Márquez en esta cuestión porque el pueblo le votó para eso para un cambio fundamental en la legislación de la reparación y yo creo que hubo Ujuro África en esos 10 años hemos pasado a hemos seguido siendo lo que siempre fuimos que fuimos un medio nacido del panafricanismo al servicio del movimiento panafricanista y es ahí donde hemos hecho un desarrollo de nuestro trabajo es decir el medio en sí solo por sí solo no puede funcionar sin el movimiento el movimiento es el que le da sentido al medio y el medio lo que tiene que poner son los medios técnicos los medios económicos los medios digamos mediáticos pero siempre con una línea editorial que tenga que ver con una unidad temática panafricanista porque sin esta unidad temática sería un medio más serían unos negros más haciendo televisión y no queríamos ser eso no queríamos ser unos negros más haciendo televisión diciendo pendejadas sino tratando de de superar esa esa coyuntura que era una coyuntura bastante que no primero darle voz o darle de voz a a la población al movimiento y sobre todo poner en marcha una guerra ideológica la guerra intelectual de la que habló Buna el otro día empezó en Ujuro África fue en Ujuro África donde empezamos a generar una guerra una una guerra intelectual y esta guerra intelectual tiene que ver con esos paradigmas es decir la televisión bueno Fidel lo ha dicho ¿no? la radio la radio la televisión los medios tienen como tienen como objetivo visibilizar nosotros no podíamos me levanto a las 5 me voy voy a dormir si nosotros queríamos tener una 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 discusión en lo que en lo que nosotros creíamos que había la guerra intelectual mucha gente mucha gente no cree en ese concepto de guerra intelectual porque el cuestionamiento de las ideas nosotros en Ujuro África era era el el medio más visto tanto en Telek como en la mosca TV como Tomalatele.cat en todas las plataformas mediáticas de TDT fuimos siempre los más vistos durante mucho tiempo pero eso no era porque nosotros tuviéramos una estructura técnica nuestra estructura técnica era mejorable pero era porque la gente el público veía en nosotros esta digamos esta esta guerra ideológica esta guerra intelectual de la que de la que de la que de la que estamos hablando no es decir eso era una una necesidad de hacer una guerra intelectual y eso lo hicimos con Ujuro África porque creamos creamos espacios creamos contenidos creamos un discurso creamos un lenguaje que permitió a la gente africana del mundo hispano referenciarse para tener una metreadora y hacer el combate porque de otra forma estábamos de una forma muy 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 fuera de de los discursos bien entonces vamos a cerrar la clase recordando algunos elementos fundamentales de esta universidad que hay que estarlo recalcando y es que esta universidad no produce conocimiento intelectual por el conocimiento intelectual en sí mismo el conocimiento debe estar puesto al servicio de la revolución de conciencia negra el conocimiento no es un deleite intelectual para nosotros como lo es para la academia occidental o como es para la academia griega que era el pensar por pensar no para nosotros la construcción de conocimiento la reconstrucción de la historia y la configuración de una ideología se constituye como una herramienta para resolver un problema concreto que África fue invadida saqueada sometida secuestrada sometida a un secuestro trasatlántico y que continúa siendo en la geografía mundial incluida África el lugar donde se expresa la mayor pobreza sometimiento falta de educación y es para eso que se construye la ideología panafricanista y que los medios de comunicación como Juro África TV el canal Afro la revista de reparación los medios que en este momento se están construyendo en Argentina en Ecuador en Panamá en distintas partes del mundo son en España en Europa en África misma son medios que tienen como finalidad la difusión de esa ideología para que a través de esa ideología se pueda organizar el pueblo negro en un objetivo la reivindicación de sus derechos y volver a poner al pueblo negro en el trono que le corresponde mamá África madre de la patria grande de la patria global de la patria humana de la especie humana origen y raíz de todo lo existente hecho por el ser humano en el planeta en nuestra historia es ahí a donde corresponde volver a poner al pueblo negro no puede haber un árbol sin raíz ese árbol es débil y la raíz que le corresponde es a África el árbol de la humanidad está enraizado es en África y es el lugar que le corresponde por eso para ello es fundamental la espiritualidad africana desde la perspectiva judeocristiana la teología de la liberación y la conciencia negra como lo hemos visto desde la perspectiva del norte de África toda la recuperación de la espiritualidad egipcia y la espiritualidad tribal de los distintos pueblos africanos para eso son los medios de comunicación panafricanistas herramienta de divulgación son una aula virtual global pero también son medios de defensa de los derechos del pueblo negro de estructuralización de la organización panafricanista en cada territorio de denuncia permanente de los acosos y de las violaciones contra el pueblo negro pero también de empoderamiento político económico espiritual social y militar que corresponda a devolverle a África el lugar que le corresponde a Ojuro África TV con el corazón abierto e hinchado con la frente mirando al cielo le auguramos muy buen camino y lo escudamos lo rodeamos lo protegemos lo enriquecemos y a partir de él distintos medios panafricanistas que en torno a esta lucha construyen una red de medios panafricanistas para continuar a lo largo y ancho partiendo de la aquí y de la ahora de este momento histórico y proyectándonos al futuro para que un día soñando y mirando ese futuro las generaciones venideras gocen de igualdad de derechos y de la dignidad que le corresponde al pueblo negro como raíz teta y origen de África y la humanidad Ujuro África Ujuro pueblo panafricanista Ujuro profesor muchas gracias yo nada más para cerrar yo creo que nada más para decir pero quería decir algo simple y rápido es que debemos tomar como ejemplo el canal Ujuro África el canal Afro de Colombia del profesor Fidel y la compañera Yesinia Mosquera para que cada uno de nosotros en los lugares donde habitamos nos animemos no hace falta tener todo un equipamiento si lo tenemos mejor pero ya con tener un celular y quizás sabemos que muchas veces las conexiones fallan en los países donde vivimos o en los territorios pero muchas veces no fallan y ya teniendo un celular ya podemos hacer mucho desde nuestra casa desde nuestra habitación mientras hacemos filmamos hablamos nos expresamos y lo subimos y lo compartimos y es muy importante lo que dijo el profesor Fidel también anteriormente el Ubuntu para que nuestra voz escuche no esperemos a que desde los estados nos den esa posibilidad porque no lo van a hacer recuerden que nosotros somos un número más para los estados de todos los países sin distinción tengamos negros o no tengamos negros dentro de los gobiernos por lo tanto nuestra palabra nuestra voz como pueblo panafricanista y cimarrón la tenemos que dar nosotros entonces para eso debemos tener ya nuestra conciencia negra para poder aplicar el Ubuntu porque todo esto se trata de conciencia fe actitud y bueno muchas gracias nos vemos el próximo domingo en otra clase muchas gracias feliz aniversario ujuru no no no